Bueno, eso es lo que voy a hacer. Voy a hacer un friso y voy a enseñar a la gente cómo se hace un friso. Y estoy segura de que más de uno va a coger estas ideas y más de uno dirá, es que se acaba la cara, o quería algo muy importante, algo diferente, porque si no lo digo. Isabel, tú a estudiar, tranquila, y diles a tus padres que confíen en mí. Vale. Bueno, yo confío en ti. Yo tengo aquí ya algunos de los materiales que ya han venido preparada y voy a comenzar, y bueno, primero retirando todo esto, porque vamos a comenzar con esta pared aquí, midiéndola, y eso es lo que vamos a hacer, un friso a 1,50 de altura. Es una cosa muy sencilla, decorativa, muy bonita. La pared, ahí, y los rastreles, son estos listones, miden exactamente lo mismo. Vale, lo estoy asegurando. Perfecto. Lo voy a presentar para que os hagáis una idea. Vamos a colocar estos rastreles aquí, y sobre ellos van a ir estas lamas, que las vamos a ir fijando poco a poco. Bien, eso es un poquito el resumen. Pero primero, ¿qué tenemos que hacer con estos rastreles? Vamos a hacer tres agujeros pasantes. ¿Para qué? Para poder fijarlos a la pared. Eso va a ser lo primero que vamos a hacer. Así que, más o menos, a unos 30 centímetros, hacemos el primer agujero. Vale, vamos con otro. Vale, y un tercero. Bien, ahora vamos a hacer una marquita con una de las lamas que nos sirve para saber hasta dónde llegamos. Hasta ahí. Aquí vamos a hacer otra marquita. Ahí. Hasta ahora todo lo que hemos hecho, bien facilito. Vale. Ahora, fijaos en lo que voy a hacer. Retiramos el lápiz, presentamos el primer listón en la marquita. Aquí. Vale. Cogemos el taladro y vamos a marcar la pared siguiendo los agujeros que hemos hecho. Hay una de las marcas, otra aquí. Y otra con mucho cuidadito. Eso, el taladro a esta mano. Eso es, sin mover nada. Y aquí tenemos la otra marquita. Vale. Ya tenemos aquí, fijaos, donde tenemos ahora que agujerear. Con unos taquitos, con toque mágico. Ahora vamos a fijar el listón. Fijaos lo que hago, es un truquito. Como estoy sola, bueno, yo y mi cámara, que bastante tiene que sujetar eso, la cámara, lo que hago es introducir aquí en el taco un poquito, lo presento, y aquí hago lo mismo. ¿Eh? Ahí. Si tuviera una pinche, pues, me sujetaría. Como no lo tengo, me las apaño. No pasa nada. Ahí. Ahí. Ya está. Lo tenemos, por lo menos, presentado. Y ahora ya sí. Ahora ya con una punta atornilladora, va para adentro. Vale. Estupendo. Ya tengo la pared preparada. ¿Eh? Y también tengo preparado un panel de poliestireno expandido. Cuesta la palabra, ¿eh? Pero bueno, es un material, a ver, el nombre es así como muy difícil de decir, pero es un material que todos conocéis. Siempre viene en todos los embalajes, para que no se rompa, para que no se rompan las piezas, pero también sirve para aislar. Lo he cortado con una cuchilla. Es muy fácil de cortar. Y fijaos, se adapta perfectamente aquí. Ahí lo tenemos. Encajamos también esta pieza. Y ahora sí que sí. Ahora ya vamos a empezar con las lamas. Fijaos qué requete sencillo. A ver, empezamos con la primera. La presentamos. Y ahora os voy a mostrar, fijaos, estas grafas, con ellas vamos a ir fijando las lamas a nuestros listones, ¿eh? Vienen genial. Mirad cómo las pongo, ¿eh? Apoyo un poquito así, introduzco, ya sabéis que estas lamas son más chimbradas, fijaos cómo quedan. Y ahora, con una grafadora eléctrica, la fijo. Y ya está. ¿Lo veis? Perfecto. Vamos a ir colocando otra grafa aquí. De nuevo, engancho, y ahí lo tengo. Bueno, dicen que toda carrera comienza con un primer pasito. El primero ya está dado. Ahora vamos con la siguiente lamas. Son más chimbradas. Entonces, pues nada, macho y hembra, macho y hembra, como la vida misma. Presionamos, introducimos la pieza y si cuesta un poquito, incluso le podemos dar unos toquecitos con una mazá. Venga, ahí vamos. Ya lo tenemos. Vamos a la fijación, ahí presionamos, y venga, ahora. El mueble lo tengo secando, lo he sacado ahí al pasillito, que se seque tranquilamente, más que nada para hacer sitio aquí. Yo sigo con mi superfriso. Le falta aquí un remeque, una moldurita que termine y que quede estupenda. Las tengo aquí preparadas. Adhesivo de montaje, una pistola, nada para hacer la guerra, una pistola para hacer cosas bonitas. Una pistola, la dejamos en el suelo, y vamos. Vamos a presentarla. Voy a hacer una cosita aquí, vamos a mover un poquito lo que podamos la pieza para expander ese adhesivo. Ahí, lo poquito que podemos, ¿eh? Vale, ahí lo tenemos. Una cosa importante, esta esquinita tiene que quedar perfecta. Esos detalles que marcan la diferencia. ¡Ay! Lo bueno de los frisos de madera es que tienen calidad y que después nosotros los podemos pintar del color que queramos. Para que el color luego nos quede impecable, lo ideal primero es aplicar imprimación. Vamos por las ranuritas, como veis, con una paletina, por todos estos huequitos y después le iremos con el rodillo que tengo aquí preparado. ¡Eso es! y es una gozada. ¡Ahí vamos! un poquito a poco vamos pa'lante, sin ningún esfuerzo, suave, suave, sin prisas, que es como hay que hacer estas cosas, tranquilamente. de todo, o sea, sí. Bueno, el friso también está bonito, lo hemos explicado, como se hace, es realmente sencillo, lo que hay que hacer al final es ponerse manos a la obra, que nadie tenga baños horrorosos. No, por favor. No, no, que entristecen un poco y no hay por qué, no hay por qué.